Sabina es la historia de una pareja de Rumanía que descubrió el perdón y el cristianismo en medio de una tragedia personal durante la Segunda Guerra Mundial. Con la llegada de los comunistas, los nazis empiezan a escapar de Rumanía después de haber torturado a la población. Nos esperan la ayuda de Sabina y Richard Bumbrand, cuya familia había sido asesinada por los nazis. Los soldados nazis no entienden por qué Sabina les ayuda. Es muy impactante aprender eso de amar a tus enemigos, algo tan opuesto a la intuición de la raza humana, pero Richard y Sabina habían alcanzado el nivel más alto de la vida cristiana y eran literalmente capaces de derramar el amor de Cristo incluso sobre sus peores enemigos. A lo largo de la película, Sabina cuenta su historia. No siempre fue cristiana. Primero se convirtió su marido tras pasar una temporada aislado en la montaña recuperándose de tuberculosis. Sabina siguió sus pasos y se comprometieron a servir a Cristo a cualquier precio. La línea de la película es que el corazón del Evangelio es el perdón. Es algo fácil de entender, pero difícil de practicar. La película nos da un par de ejemplos de lo que estamos llamados a hacer. Porque también nosotros hemos sido perdonados. Cuando Sabina y Richard reconocen que Cristo les ha perdonado, pueden perdonar a otros. Y Cristo puede perdonar a otros también si se lo piden. Años después, los protagonistas de esta historia fundaron la organización The Voice of Martyrs, la voz de los mártires, que apoya a cristianos necesitados en todo el mundo. La voz de los mártires fue fundada por Richard y Sabina Burbrandt. Y cuando los conocemos y vemos su historia, tiene mucho sentido que cuando se exiliaron y llegaron a Estados Unidos, fundaran un ministerio para recordar a otros que estaban en una situación parecida a la que ellos habían atravesado. 50 años después de su fundación, el legado de Sabina y Richard sigue vivo. Hoy, la voz de los mártires trabaja en unos 63 países. Un sueño hecho realidad se comenzó en medio de la tragedia, en una Rumanía azotada por la guerra.